Hola gente, ¿cómo están? Volvimos. Bueno, esperemos que ahora sí podamos cumplir la promesa de un videíto por semana, volver a ese ritmo. Ya estamos más organizados, tenemos el set listo, así que creemos que sí. Como les dijimos, vamos a estar hablando de todo lo que es migración a España, principalmente, y bueno, lo que es la vida acá en Madrid. Un poco de todo, como siempre. Viajes, visitas, lo que vaya surgiendo. Esperemos nos sigan acompañando del otro lado. Hoy específicamente vamos a hablar de el CUE. Ya en el video pasado hablamos de la diferencia entre CUE, TIE, NIE, más o menos, ordenar un poco todos esos conceptos que surgen cuando empezamos a investigar. Y hoy vamos a hablar de qué es el CUE. Así que, si están interesados, sigan en el video. Bueno, voy a hacer un repaso rápido de qué es el CUE. El CUE es el certificado de registro en la Unión Europea. ¿Y quién tiene que hacerlo? Todas las personas que sean ciudadanos de algún país de la Unión Europea, que no sea España, o sea, que no tengan ciudadanía o nacionalidad española, pero sí de cualquier otro país de la Unión Europea o del Acuerdo Económico Europeo o de Suiza, que son todos los que tienen esta misma reglamentación para vivir en otros países que sean europeos también. Entonces, cualquiera que sea latino, por ejemplo, y tenga esta doble ciudadanía, o en el caso, si alguien nos está viendo de algún otro de esos países con la ciudadanía, para vivir en España por más de tres meses, tienen que sí o sí hacer este trámite, que es el del CUE o el mal llamado Nieverde. Está mal, así que no le digamos así. Otro consejo importante del CUE es que se tramitan al mismo día y si todo va bien, te lo entregan ese mismo día. No es que hay que esperar un proceso, que te aprueben o no, porque si uno cumple con los requisitos de la legislación, ese mismo día te vas con tu CUE y tu residencia lista. Además, tener en cuenta que en realidad en la práctica es un cartoncito verde que no tiene ni fotos, ni huellas, ni nada, por lo tanto, por sí solo no acredita identidad. Es decir, que si bien acredita nuestra residencia legal en España, siempre tiene que ir acompañado del documento por el cual nosotros acreditamos nuestra identidad. Sea el pasaporte del país europeo del que soy ciudadano o sea el DNI o carta de identidad de ese país también. Por ejemplo, en mi caso, que soy ciudadana italiana, puedo andar con el CUE y mi pasaporte italiano o en caso que lo quiera, hacerme tramitar la carta de identidad italiana, que es como el DNI en Italia, que desde acá, desde España, se puede tramitar y ir con eso y el CUE para no tener que andar con el pasaporte. Pero es muy importante que lo tengan en cuenta. A veces también como suplente, si no queremos andar con el pasaporte y no tenemos esta carta de identidad, también podemos usar, por ejemplo, en mi caso, yo hice el canje de licencia y tengo ya la licencia española y también en la licencia está la foto y todo. Entonces, en general, suelen aceptarlo como acreditación de identidad. Pero para que lo tengan presente. Bueno, vamos ahora a lo importante. ¿Cómo se tramita y qué requisitos o cuáles son los supuestos por los cuales puedo tramitar este CUE? Que esto suele ser lo que más confunde o lo que más genera diferencias en la información que encontramos, sobre todo en las redes. Esta información yo la saco de mi experiencia porque obviamente lo tramité para estar viviendo y residiendo legalmente acá, pero también de la legislación y las páginas oficiales. Siempre, como les digo, abajo en el del video, en la descripción, van a estar todos los links. Y si no, pueden revisarlo también en nuestro blog. El Real Decreto 240 del 2007 es la legislación que rige para todo lo que es residencia de comunitarios. Entonces, bueno, ahí es donde sale toda esta explicación, los requisitos y demás. ¿Cuáles son los cuatro supuestos principales por los cuales se puede tramitar el CUE? Que sea por justificación de fondos económicos, que sea por contrato de relación de dependencia o contrato de trabajo, que sea por cuenta propia sería, que sería como ser autónomo, o por ser estudiante. Siempre tengamos en cuenta que la base para poder hacer el CUE es tener una nacionalidad de un país de la Comunidad Europea. Perdón que sea repetitiva, pero hay que ser claro. Para cada supuesto va a tener sus propios requisitos. Si es por justificación de fondos, quiere decir que yo lo voy a hacer diciendo que tengo cierta cantidad de fondos que me permiten sustentarme en España por cierto tiempo hasta que consiga trabajo. Varias cosas a tener en cuenta acá. Tengo que ya traer la plata de antemano, abrir una cuenta acá, una cuenta española. Tiene que ser española, no pueden ser las cuentas estas digitales, de bancos digitales, que hay muchos acá en Europa de distintos países, sino que tiene que ser una cuenta de un banco español tradicional. Y tengo que ahí depositar mis ahorros y con eso justificar. ¿Qué otra cosa voy a necesitar en ese caso? Un seguro médico. Importantísimo porque sin seguro médico no nos los van a dar. ¿Por qué? Porque si yo no estoy trabajando en España, por más que sea ciudadano de un país de la Unión Europea, no tengo derecho a la sanidad pública de España. Paréntesis, sé que esto es debatible y va a haber mucha gente que va a decir no, pero a mí, a mi abuela, a mi tía, a mi prima la atendieron y no estaba cotizando. Puede ser porque, nada, va a depender de qué centro de salud fue, de qué hospital y demás. Y también tener en cuenta que España, si bien tiene esto de que para poder tener su servicio público y gratuito, digamos, vas a tener que vos estar demostrando que cotizás, es decir, que trabajás y cobras un sueldo acá o una pensión en caso que seas jubilado del país, nunca te va a dejar sin atender. Entonces es verdad que puede ser que te atiendan, pero puede ser también que en una semana, un mes, dos meses, te llegue la cuenta de cuánto te costó esa salud o esa atención. Para suplantar esto, como todavía nosotros no tenemos contrato de trabajo, lo estamos haciendo por fondo, lo que nos piden es un seguro médico. Ese seguro médico tiene que ser contratado en España, no sirven los seguros de viaje ni los de tarjeta que se tramitan para los viajes, tiene que ser un seguro médico contratado de acá de España o de algún otro país de la Unión Europea y tiene que ser sin copagos, sin carencias y con repatriación. Suele ser el pack más completo que tienen cualquiera de las aseguradoras de acá, hay un montón, la verdad, pero siempre tengan en cuenta cuando vayan a contratarlo de que cumple esos requisitos, porque si no, lo mismo de siempre. Puede que pase y no tengan problema y tengan suerte o puede que no y tengan que después contratar otro. Y el tema de los seguros, si quieren lo hablamos en otro video después, me dejan en los comentarios si les interesa, pero es un temita porque una vez que uno se asocia al seguro, es muy difícil darle de baja, tenés una permanencia de un año y demás, entonces está bueno que sea el correcto. Esas dos serían las cosas principales, la cuenta de banco con la acreditación de fondos y el seguro médico en caso de que lo hagamos por el supuesto de justificación de fondos. Las demás van a ser cuestiones comunes a todos, así que lo digo después al final. Si lo hacemos por contrato de trabajo, por relación de dependencia, obviamente que lo que tenemos que hacer es que llegar primero, conseguir un trabajo, hay gente que ya viene con trabajo de Argentina, en el mejor de los casos, buenísimo, y si no, bueno, buscar trabajo acá y a partir de que tenemos el trabajo, poder ir con el contrato, hacer el trámite y registrarnos y tener nuestra residencia y nuestro pueblo. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo hago para tener contrato de trabajo si no tengo residencia legal? Bueno, por ser ciudadanos comunitarios, se comprende que vos podrías, con tu pasaporte o con el número de NIE tramitado, que es el que le dicen NIE provisorio o NIE blanco, buscar trabajo, que te hagan un contrato y con eso ya poder después hacer el CUE. Esto en la práctica a veces termina siendo más complicado, así que en mi humilde opinión, si tenés los fondos, yo siempre lo haría primero por fondos, que es mucho más sencillo y eliminas varios problemas. Salvo, como digo, que ya vengas con un contrato, que bueno, en ese caso, listo, ya te hicieron el contrato, o que bueno, lo que se suele hacer es que uno a la empresa le pide una oferta o un precontrato, con eso va la policía, trata de tramitar este NIE blanco que se dice, que en realidad es que te asignen el número de NIE y con ese número de NIE la empresa te da de alta, haces la asignación del número de seguridad social, te dan de alta y a partir de ahí te hacen un contrato y con el contrato vas a tramitar el CUE. Es un poco el huevo de la gallina, pero bueno, en muchos trámites acá pasa así, así que hay que estar como afilado para no caer en ese loop de burocracia. Algo de lo que quiero aclarar que me olvidé en la parte de contratos es que el contrato en general lo ideal es que sea de más de tres meses, no un contrato de un mes por ahí es raro, puede ser que pase y te lo terminen dando, pero puede ser que también te haga un problema, entonces lo ideal sería que sea de más de tres meses y en general que trate de ser del sueldo mínimo o más, por lo cual tendría que ser de 40 horas que es el total. A veces puede ser que sea menos hora, igual cumplas con el sueldo mínimo, puede ser que sea menos hora, igual te lo acepten. A ver, yo siempre digo, uno trata de tener lo mejor, pero la verdad que como este trámite es un trámite que se hace en el mismo día, en caso de que ya tengas casi todo, pero tengas esta duda de si va a pasar o no y bueno, por ahí anda y pasa y fíjate, haz el trámite, a lo sumo vas a perder una mañana porque en realidad no es que el trámite se inicie y queda un montón de tiempo en análisis y después te contestan. En ese mismo momento te van a decir, bueno, sí, listo, se va con su CUE y su residencia lista o te van a decir, no, mire, vuelvo a la próxima porque el contrato de este no fue suficiente, pero bueno, sepan lo que puede pasar. El tercer supuesto del que vamos a hablar es por autónomo. De este tengo un poquito menos de experiencia si soy sincera porque bueno, en el otro siempre yo lo hice por fondo, conozco mucha gente que lo ha hecho por contrato, entonces voy sabiendo cómo se maneja. La verdad que por cuenta propia sé que se hace, está en la legislación y todo, pero no tengo a alguien que me haya contado específicamente si les es fácil o no, si les ponen trabas y demás. Pero bueno, lo que dice la legislación es que vos podés llevar o que te diste de alta en creo que sea algo así como el Consejo Económico y demás. Bueno, va a estar bien explicado en el video abajo, pero que te diste de alta como autónomo y llevar esa alta, pero a veces dicen que te pueden llegar a pedir cierta cantidad de meses, por ejemplo. Entonces bueno, son cosas a considerar o que tengas, no sé, alguna como, esto es muy de contabilidad, pero como demostración de percibir ya ganancias como autónomo y demás. Pero en general creo que la gente se da de alta y puede tramitarlo. Algo importante, si lo haces por contrato, tanto si lo haces por contrato como si lo haces por autónomo, no vas a tener que acompañar el seguro privado. Lo que tendrías que llevar es generar en la página el derecho a asistencia sanitaria, que es un trámite súper sencillo, se hace en la página, después les dejo el link, pero se llama algo así como derecho a asistencia y lo que hace es justamente descargar que vos tenés derecho a la sanidad pública porque ya estás dado de alta en la seguridad social. Entonces llevas el acta de la seguridad social, tu contrato de trabajo o tu alta de autónomo y el derecho a asistencia sanitaria, que te lo generan una vez que vos ya te diste alta en la seguridad social, sea por contrato de trabajo o que ya te diste alta como autónomo. Entonces, como que todo eso está bastante sistematizado, se puede hacer en fracciones cortas, pocas de días, digamos, y eso es lo que tenés que acompañar, no tenés que contratar seguro. El cuarto supuesto del que vamos a hablar es el de estudiantes que muchas veces uno como ciudadano comunitario puede venir y decidir hacer un máster, un curso, inscribirse en la universidad y demás. Entonces, en ese caso, pueden adherir a parte de los fondos y el seguro médico, complementar con la información de que van a estar acá haciendo cierto estudio. La verdad que tampoco conozco gente que lo haya hecho así porque me parece que si uno igual tiene que justificar los fondos para mantenerse es medio lo mismo directamente hacerlo por fondos que agregarle todo al tema de las matrículas y demás requisitos para complementar y hacerlo por estudios. Pero bueno, capaz haya gente que lo haya tramitado alguna vez así. Sé que lo contempla la resolución y por eso lo comento. En fin, estos serían como los cuatro supuestos para el caso de que necesiten tramitar el CUE que estén en esta situación de que quieran vivir en España por más de tres meses siendo ciudadanos comunitarios no españoles. Muy importante esto porque los españoles no van a tener CUE, van a tener su DNI español que es otro trámite y lo hablaremos en otro video. Bueno, ¿qué otros requisitos voy a tener que acompañar? Sea el supuesto que sea el formulario X18 que también se baja de un link, después se los dejo abajo así lo tienen todo más fácil de encontrar o en el blog como siempre les digo. Formulario X18 completo y firmado, la tasa que piden en este caso que es la 790.012 creo que vale algo así de 12 euros también que yo por lo menos nunca tuve problema la pagué en un banco en el banco donde hice mi cuenta para hacer la justificación de fondos y no tuve inconveniente. Hay veces que te piden el NIE para pagarla dicen pero bueno también existe un NIE genérico que tienen los bancos que uno se los puede decir para que puedan generar ese ítem y cobrártelo en caso que el banco te haga problema. Yo lo hice en un BBVA y no tuve problema la verdad. Bueno, entonces además de los requisitos propios de cada supuesto tenemos la tasa el formulario X18 y muy importante el comprobante de la cita. La cita donde se saca la sacamos por internet en la opción de cita previa en la parte de policía la opción certificado de registro Unión Europea. Igual como siempre les digo también se lo dejo abajo el link para que la puedan buscar ahí la cita. Tengan en cuenta que generalmente por lo menos en Madrid están dando cita para una semana 10 días se suele conseguir. no es algo que haya que tener tanta previsión digamos pero tenganlo presente y no se asusten si entran y no hay cita porque eso pasa mucho. Acá paciencia mucha paciencia entrar a distintos horarios distintos momentos hasta que se libere. si están en grupos de argentinos grupos de whatsapp y demás está bueno porque suele avisar cuando alguno encuentra dice che ahora hay cita para NIE ahora hay cita para CUEA entonces está bueno es un buen tip para ir teniendo en cuenta pero no se asusten porque digamos que siempre hay puede ser unos días más unos días menos pero siempre suele haber. La pueden sacar desde antes la cita sí la pueden sacar desde antes pero contemplen el tiempo que van a necesitar para reunir la documentación si lo hacen por fondo será más rápido si lo hacen por contrato es un poquito difícil de prever porque dependerá de cuándo consigan el contrato y demás. Bueno para tramitarlos como yo le dije van el día de la cita llevan toda la documentación y el trámite debería ser si está todo correcto en ese momento se llevan ya a su residencia. Algunas cosas que me gustaría aclararles de experiencia propia el empadronamiento que es algo que siempre se pregunta en Madrid es verdad que no se está pidiendo la resolución no dice que lo pidan pero hay oficinas de otras comunidades y demás que sí lo piden y esto es importante porque el empadronamiento requiere para empadronarse también poder tener tener donde vivir digamos que se te pueda generar el empadronamiento sea la casa de un amigo o un pariente sea lo que vos alquiles si alquiles habitación hablar con la persona que te alquila la habitación si te va a poder generar el empadronamiento si tiene la documentación para hacerlo y demás ténganlo en cuenta porque hay comunidades que sí lo piden pero en Madrid no se está pidiendo igualmente cuando yo hice mi trámite yo llevaba mi empadronamiento y el funcionario lo vio y me dijo que se lo diera para que él ya dejar todo asentado en la carpeta me imagino que si no lo hubiese tenido no me lo hubiese pedido porque sé un montón de gente que no se lo pide pero bueno se los digo para que lo tengan en cuenta y una cosa más que a mí me pasó que es bastante particular no he escuchado a mucha gente que le pase pero por las dudas a mí me pidieron que justificara los fondos que yo estaba llevando obviamente del banco había sacado el certificado de los fondos que tenía me pidieron que si tenía forma de justificar cómo había adquirido esos fondos en Argentina es algo bastante extraño que te lo pide extranjería la policía de extranjería te lo suele pedir el banco cuando vos haces el depósito si consideran que por algún motivo te lo tienen que pedir sobre todo depósitos de más de 3.000 euros te lo piden a mí el banco no me lo pidió es verdad que hice dos depósitos distintos entonces quizás fue por eso no superaron como el monto pero nunca me pidió nada al banco cuando llegué allá el funcionario me preguntó esto la verdad que me sorprendí porque nunca lo había escuchado por suerte yo había tomado la previsión y dentro de mi carpeta de documentos tenía mis recibos de sueldo de Argentina cuando trabajaba en Argentina y algunos comprobantes de compra de moneda extranjera que había hecho por el banco en su momento obviamente no podía justificar el total pero digo tenía como alguna de estas cosas y con eso fue lo que le mostré y el funcionario se quedó conforme pero lo digo para que lo tengan en cuenta esto quiere decir no tengo como justificar no voy a hacer el trámite no si tienen todo lo otro vayan porque realmente es un caso raro y no lo dice específicamente en ningún lado de la resolución pero bueno si lo tienen llévenlo porque nunca está de más y nunca sabes lo que te puede pedir el funcionario entonces como acá en eso la burocracia administrativa es bastante similar a Latinoamérica o Argentina por lo menos y puede que surja y que la persona te quiera pedir algo más o algo diferente por más que uno se puede siempre amparar y si conoce la ley lo puede defender si uno lo tiene ¿por qué no llevarlo? siempre suma digamos así que bueno estas eran mis recomendaciones antes de terminar es cuando voy a justificar fondos cuando lo voy a hacer por fondos económicos siempre está la duda de cuánto tengo que justificar la normativa específicamente dice que no hay un monto específico o sea como que no está determinado y que va a depender un poco del análisis de cada situación particular por ahí tendrán en cuenta no sé la edad que uno tiene si es profesional si no si se puede insertar y demás en mi caso no me preguntaron nada de eso así que no sé que tanto lo tengan en cuenta pero bueno es lo que hice la normativa que usan normalmente de referencia a la mayoría de las comunidades y las oficinas de extranjería usan dos montos los del IPREM o los de la pensión no contributiva que actualmente a diciembre del 2021 los del IPREM están en 6.750 más o menos y los de la pensión no contributiva en 5.500 pero como les digo va a depender mucho de la comunidad donde lo hagan de la oficina específica y de la persona en particular que los atienda porque como no está determinado por ley depende mucho que ellos que te quieren pedir en el momento y cuál es la referencia que utilizan en general coincide o sea cada oficina tiene como su criterio cuál es la referencia que utiliza pero no se extrañen que en Madrid pidan un monto y en otro lado pidan otro a mí en Madrid a marzo de este año me pidieron 5.500 acreditar 5.500 y con eso estuve bien pero bueno tenganlo en cuenta que también puede ir cambiando y que estos montos de referencia que se usan tienen una mínima actualización no es mucho pero por año así que búsquenlo y se fijan bueno con esto creo que he terminado con el video de hoy por ahí fue como muy normativo o legal o no sé pero es uno de los trámites principales que uno tiene que hacer si quiere vivir y residir acá y me parecía bueno tratar de explicarlo tratar de hacerlo como lo más fácil posible me dejan en los comentarios sus dudas aunque también los invito a que nos sigan en Instagram porque ahí estoy poniendo como información más cotidiana nada más del día a día y es más fácil también para mantener una comunicación más diaria con ustedes así que si quieren nos pueden seguir también en Instagram y bueno los esperamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!